Hoy desde la región Latinoamérica y Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social queremos hacerles llegar nuestro saludo a todos los colegas en todas las partes del mundo que están festejando el Día de Impulso a la Profesión. El trabajo social es una profesión altamente comprometida con los derechos humanos, tanto civiles como políticos, pero profundamente comprometida con los derechos sociales, económicos y culturales. Nuestro pueblo se ve en toda Latinoamérica arrasado, sobre todo en los últimos años, con las catástrofes naturales que nos han tocado sobrevivir y tener que sobrellevar. Y este compromiso que queremos asumir desde el trabajo social latinoamericano y caribeño tiene que ver con estar fuentemente unidas a nuestros pueblos y con un compromiso ético, político, ideológico, teórico y metodológico con la profesión.